Bueno, soy yo, tía Bendito sea Dios que llamas, hija Me has tenido con el alma en un hilo ¿Dónde estás? En el mejor lugar del mundo Así que no te preocupes por mí Nada más hablé para que sepas que estoy bien Y qué bueno que me contestaste tú Porque ya sé que a mi mamá le da lo mismo No, hija, a tu mamá no le da igual Y en este momento es muy importante que regreses Lo siento mucho, pero no voy a regresar nunca Ya tomé una decisión y es definitiva Por favor, tía, no me presiones y respétame Está bien, pero por lo que más quieras Dime dónde estás para que podamos hablar personalmente Tienes que saber que tu mamá está... No quiero saber nada de ella Y... De verdad estoy haciendo un esfuerzo por tener un poco de paz Te juro que aquí me... ¿Pero qué significa esto? Bueno Bueno Es mejor que no sepa nada Eres su madre y ella tiene que enterarse de lo que te está pasando Prefiero que no No quiero su lástima Si regresa va a ser solo por eso Eso no es cierto Alfonsina te quiere mucho Y eso tú lo sabes No veo por qué Mañana a primera hora voy a hacer el estudio que sugirió Carlos Te voy a pedir que... Te voy a pedir Que si mi hija vuelve a llamar No le digas nada Puedo saber por qué no pediste permiso para tomar el teléfono Se lo pedí a la hermana Teresa Pero ella me dijo que tenía que esperarme hasta el domingo Son las reglas, madre De todas maneras debió haberlo consultado conmigo, hermana Puedo saber cuál era tu prisa que no pudiste esperar hasta el fin de semana Necesitaba hablar con mi familia Cuando llenaste tu solicitud No quisiste poner los datos de tu madre La verdad me parece muy raro que repentinamente Te haya nacido la urgencia de hablar con ella En realidad con la que quería hablar era con mi tía Ella ha sido como mi verdadera madre Tenía que avisarle que estaba bien para que no se preocupara por mí Bueno, eso quiere decir que viniste aquí sin que tu familia estuviera de acuerdo Pero por qué hacer las cosas a escondidas Porque no quiero que mi mamá sepa dónde estoy No quiero que venga a buscarme porque yo... Acaba Si yo he tenido la confianza para abrirte las puertas de este convento Lo menos que puedo esperar de ti es honestidad Mi mamá No ha llevado una vida muy moral que digamos Y nunca va a entender mi decisión de ser religiosa Muy bien Puedes irte Nada más te voy a recordar que cualquier comunidad Tiene reglas Y aunque te parezcan absurdas o intransigentes Tienen su razón de ser La próxima vez Que necesites usar el teléfono Dímelo a mí Tal vez así nos evitemos problemas Sí, madre Su permiso No creo que llegue a profesar, madre A todas luces se ve que no tiene vocación Es la menos... Me doy cuenta perfectamente de cómo son las cosas, hermana Por favor, pásame la solicitud que le entregó Alfonsina Sí, madre ¿Pudiste hablar con Carlos? Sí Mañana temprano tengo que estar en el hospital Por supuesto, yo voy contigo Gertrudis No sé en qué vaya a acabar todo esto Pero me tienes que jurar Que nunca le vas a decir a Alfonsina Cómo murió su papá ¿Cómo crees que haría algo así? Por favor, júrganmelo Está bien Si eso te hace sentir más tranquila, te lo juro Además, yo sé que el verdadero culpable De la muerte de Rigoberto Fue justo Ramírez Yo fui quien lo mató Tu propio marido Le disparé para defender a Justo Rigoberto estaba a punto de matarlo Después, Justo y yo simulamos el incendio No me choques la camioneta Ya no sigas, no quiero ir nada de eso No, no, no Por favor, por favor Déjame hablarte, lo suplico Nunca he podido confesarme como sacerdote Déjame desahogarme contigo Tal vez así pueda liberarme un poco Esta carga que he tenido conmigo desde hace años Ya, 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 ya Ya no pienses en eso Después de todo Ya pasó mucho tiempo y lo hecho, hecho está Creo que a estas alturas y en este momento es lo que menos importa ¿Nos importa? Acusóme de haberle quitado a su padre, a mi hija Cuando era un bebé Pero no quiero que Alfonsina lo sepa nunca Me va a despreciar más de lo que ella me desprecia Tampoco puede saber lo que hubo entre Justo y yo Y menos que aquella niña Que nació muerta Era hija de ese infeliz Despreocúpate Que por mí no se va a enterar de nada Pero por favor, ya no pienses en eso Ahora lo que necesitas es estar tranquila Tranquila Hace mucho que yo no sé lo que significa esa palabra Mi tranquilidad se acabó El día que me enamoré de Justo ¿Te vas a quedar hasta el fin de semana? No, no puedo Ay, ¿por qué? Tengo que ir mañana Ay, ya me estoy cansando de esto Pasan muy poquito tiempo conmigo Ay, no te quejes Eloisa Desde el principio te dije cómo iba a estar la cosa Bueno, pero eso no quiere decir que esté con fome Oye ¿Por qué no me llevas a vivir a San Andrés? Estás loca ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer en un pueblito como ese? Te vas a morir de aburrimiento Ya vería yo Aquí cuando menos te entretienes en algo ¿No será que tienes miedo de que alguien descubra lo nuestro? Sabes muy bien Que para nada me conviene De ninguna manera Ni a ti tampoco En San Andrés tratan muy mal a las mujeres que se meten con hombres casados Una vez me tocó ver cómo le hacían la vida de cuadritos a una Tanto Que hasta la hija tuvo que pagar las consecuencias de lo que hizo la madre No te imaginas lo que tuvo que pasar la pobre Me voy a dar un baño Sí Buenos días Buenos días ¿Qué madrugadora? Vine a traerte de una vez el cheque para las flores de la boda de mi hijo Pero por Dios, si todavía falta mucho Prefiero hacer las cosas con tiempo para que no me agarren las prisas ¿Ya vino a verte Alejandro? Sí, ayer en la tarde estuvo aquí ¿Y de qué hablaron? De la boda ¿De qué más? ¿Por qué la pregunta? Porque después de estar contigo llegó muy raro a la casa Y se me hace que fue por algo que tú le dijiste ¿Algo como qué? Vamos a ver claro, Salvador Yo sé que no estás muy convencido de que Alejandro se case con Bárbara Me di cuenta por la forma en cómo trataste el asunto cuando vinimos a apartar la iglesia El que debe estar convencido del paso que va a dar es tu hijo, no yo Pero ya que estamos hablando con tanta franqueza Te voy a decir lo que pienso de ese matrimonio Yo no creo que Alejandro esté muy enamorado de esa muchacha ¿Por qué dices eso? No tengo manera de probarlo porque es una pura impresión Pero mucho le temo que de alguna manera tú estás empujando esa boda Una cosa es que yo haya apoyado esa relación desde el principio Y otra que estuviera yo presionando a Alejandro para que se case con Bárbara Si él así lo decidió es porque es un muchacho inteligente que sabe muy bien lo que le conviene Lo dices por experiencia Porque tú también eres una mujer muy inteligente Que supiste escoger muy bien al hombre que te convenía para casarte Me casé con justo porque me enamoré de él Y francamente no sé a qué vi en el comentario Aquí te dejo el cheque de las flores Bueno Sí, aquí es Sí, sí, yo soy el sacerdote encargado de la parroquia ¿En qué puedo servirle? ¿De dónde dice que llama? ¿Qué haces aquí, Gilberto? Vine a felicitarte por lo de tu boda Muchas gracias, luego te paso la invitación Alejandro, ¿ya sabe lo que hubo entre nosotros? Entre nosotros no hubo nada, Gilberto Solo pasamos un muy buen rato y ya Ay, tienes razón, solamente pasamos un muy buen rato y ya Pero de cualquier manera te deseo la mejor suerte del mundo Gracias ¿Y me permites darte un abrazo de felicitación? Por supuesto que no ¿Y qué te pasa, imbécil? Suéltame ¿Qué te pasa, árvore? CC por Antarctica Films Argentina